Este tatuaje lo hice por mis papás. Muere mi papá, a los tres años muere mi mamá y al año matan a mi hijo. Mi hijo amaba pintar las vías, en los vagones en este caso, y el tren. Pero él hace cuatro años lo matan. Cuatro años, cinco meses me lo matan. Y él muchas veces me dijo, ¿no? Que él me amaba mucho, pero que amaba más el grafo. Me fui para abajo, me llenó la tristeza. Lo velo, lo entierro. Y entro a su cuarto y ver todos sus bocetos, sus botes. Ver su última pintita, que es el de la salchichita. Pues sí me dije, ¿no? El rey, yo le decía al rey. El rey no se puede ir así nada más, ¿no? Él dejó un legado y yo voy a pintar por él. Y desde ese momento decidí pintar por él. Y espero hacerle justicia a mi hijo un día. No morirme sin ver al que lo mató. Es que vamos para allá. Tala Rodríguez tiene 50 años y vive al oriente de la Ciudad de México. Trabaja limpiando casas. Una labor que le permite pagar las cuentas y comprar pintura dos veces por semana en el mercado del salado. ¿Pintura para qué? Para pintar en trenes y barras. Cromo, cromo, cromo. ¿Cromo? ¿Sí tiene? Sí, que dice sistema igual a corrupción. Y yo imagino que fue lo que le gustó el significado. Fue el 1 de marzo de 2019. Jesús Axel Rodríguez, el hijo de Atala de 18 años, sufrió un infarto y muere. Llevaba 15 días hospitalizado por una golpiza que sufrió al salir de una fiesta. Nunca se supo quién fue el responsable. Tenemos una hora para armar estas letrotas. Pues he aprendido esto, porque no toda la bandita te dice. Esa letra, por ejemplo, esta no la podemos pintar. Porque si la pintamos, nos borran toda la pinta. Nunca había pintado un tren yo sola. Voy a cambiar de brocha, porque, bueno, de rodillo, para abarcar más rápido. Estos chorreados se ven chidos, porque luego dice, ¡ah, chis! Y se va a ver loco, porque parece que es sangre. Y del SIC, más. Porque no se le ha podido hacer justicia, ¿no? Con este nunca me pude acomodar. He visto bandita que con este hace todo, todo, de línea, traza, todo, todo. Y yo con mis dedos reumáticos. Voy a seguir pintando mientras mi cuerpo aguante, ¿no? Porque ya tengo 50 años, ya mi cuerpo, pues ya me está pidiendo factura. A ver, déjenme ver mis letras, cómo se ven. Bien mal, ¿no? Pero ahí va. A comparación de mi primer pinta, pues ya mejoró. Y ya el SIC ya está más feliz, ¿no? Que yo siento cuando él, él está conmigo, porque yo presiento, siento algo así en mi corazón. Él en sus pintitas, en cada pintita que hacía, le ponía ATA, como mi nombre, Atala. Pues ahora me toca a mí ponerle esto, ¿no? A él. En su honor. Axel. Y ahora yo cuando pinto una bombita de él, o una top, o lo que sea, con el símbolo de SIC, me llena mi cuerpo de energía y las ganas para seguir pintando por él.